Muy bueno mis queridos suscriptores y bienvenido a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City ¿Qué tal chicos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, vamos a abrir algunas cositas por acá Vamos a abrir esto, vamos a abrir esto Y varias cositas, es lo que hay, no hay mucho pero bueno Pero bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Recuerden que vendo algunas cosas de la página web, como pase divino Hormes del temporal corrupto, huevo heroico, huevito legendario con comidita y cositas así, ¿no? Simplemente escríbeme al privado que lo voy a dejar en la descripción del video, el link de mi Facebook Y continuamos, chicos, vamos a abrir varias cositas de estas Me apetece, la verdad me apetece No sé que tan de suerte estoy hoy Al parecer estoy muy mal de suerte Pero bueno, vamos a hacer los opening, porque nunca vienen nada mal Tugidugui, tugidugui, son los cofres más caca, te lo digo desde ya, o sea Por cierto, por cierto, gracias Navi que me compraste el pase elite Bueno, a ver, tenía el pase normal Pero me quiso hacer ese obsequio del pase elite Así que muchas gracias amigo, muchísimas gracias Y seguimos abriendo por acá Es que eso es lo que te digo Es mejor tener contactos que plata Bueno, a ver Es mejor tener plata que contactos Pero también tener contactos es muy, muy bueno Muy bueno Como vieron pues el pase elite por ahí Cuidadito, cuidadito amigo, cuidadito Que tengo el pase elite Y se compró carete No se compró de que barato, como antes Se compró súper caro Así que vale Uy, el babas, eh Cuidadito, cuidadito Uy, a ver De 25 a 25 ¿Qué me darán por acá? Tuki, tuki 50 de la espora Vale, la espora es un dragón que me gusta a mí Y a muchas personas también le gusta Así que Nah, a lo mejor dame 50 de la espora Dame mejor 50 de la espora No digo nada chicos No digo absolutamente nada Simplemente miro y callo A ver, aquí te pueden salir cosas muy tochas Te dan orbes de alarpías aseguradas y Otra cosita más Ojalá me toque algo muy tocha En serio ¡Hazme justicia! A las de ceniza Ay, dragón de mierda Me están dando por acá Dragón Bueno, el sirena Vale, el sirena al menos no lo tengo El sirena A ver Sirena No, pero no voy a gastar 75 comodines, amigo Estás loco Estás loco Yo Gastar 75 comodines Para crear un heroico normal No, no, amigo Terrible No, no, amigo Terrible Amigo Date cuenta A ver, necesito Comodines Gracias Si fueron todos comodines Doy un salto Hago un Un batflit Hacia atrás Y lo subo a YouTube Si son los 4 comodines Hago un batflit Y lo subo a YouTube Menos mal Que no fueron los 4 Porque como diablo Voy a hacer un batflit Pesando Pesando 227 libras Menos mal Que el otro Si eran esencias Porque no mames Como lo hubiera hecho Se imaginan A mi Haciendo una pirueta Hacia atrás No, terrible Terrible Necesito abrir estos Porque quiero hacer algo En este video Quiero hacer algo Tuki tuki Necesito que me den Del mar corrupto Porque no quiero gastar Comodines Mar corrupto Dije Que necesito que me den Del mar corrupto Por favor A ver I need You Mar corrupto Dragon I need Orbs Mar corrupto Dragon No mames Mi inglés No entienden En inglés Dame el mar corrupto No, 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 no Dame el mar corrupto Amigo Necesito el mar corrupto No me toques los huevos Vamos Ernesto ¿Por qué quieres Mar corrupto? Pues... Por esto Me faltaban Dos orbes Para potenciar Los rangos 5 Pero ya efectivamente Chicos Es cine Lo tengo A rango 5 Efectivamente Ahí está Y vamos a potenciar También a este A rango 5 Ahí está Tuki 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 Que divertido Que divertido Potenciando dragoncitos A rango 5 Si, si El video más humilde Chicos El video más humilde Vamos a buscar Hielo corrupto Tuki 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 Vale Lo dejamos ahí Bar corrupto Tuki 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 Vale Ernesto ¿Por qué lo estás subiendo solamente a nivel 61? Porque chicos Las pruebas te lo pidan a nivel 61 Solamente Y no voy a gastar más De momento Hasta que sean unas arenas que alguien se pueda lucir Bastante De todo hecho Así que De chile amigos Tranqui Tú tranquilo y yo nervioso Tú tranquilo y yo nervioso Mar corrupto es un dragón Que se ve Precioso Es que es Poseidón Es Poseidón de toda la vida chicos Es Poseidón El mar corrupto Poseidón Vale Me dan 7 fichitas más Un poquito con eso 7 más Ahora Hielo corrupto A ver qué onda con el hielo corrupto Tuki Tuki Está rango 5 Hay que ponerle Rey helado Rey helado le queda muy bien al corrupto Al hielo corrupto Claro amigo Rey helado le debe quedar De perlas De perlas Complete la misión del hielo corrupto Ahora mismo Tuki Tuki A ver Rey Coño Rey Helado Ahora necesito No Una corona Será Que se puede No Pues voy a ver Como lo hago Más adelante Pero ese nombre Va si o si Si o si Ah cierto Que iba a hacer algo Por acá Y faltan cositas Que hacer todavía Oscar Primario El primario Lo estoy potenciando Sin ni siquiera adelantar La verdad Yo creo que con el tiempo Que quedan de pruebas Y todo eso Se potencia este Y el metal corrupto De chill En teoría Espero no haberme equivocado Pues no es por aquí Entrago por aquí Y seguimos abriendo Estas cositas Que por cierto Uy Que puedo abrir otro Dame metal corrupto Bueno Esas orbes Ya me sobran Por cierto Busco vampiros Chicos Busco vampiros Si alguien Quiere Orbes Desde el natural corrupto Del eléctrico corrupto Hielo corrupto Velico corrupto Fuego corrupto Mar corrupto Simplemente Escríbeme también Y dime Ernesto Tengo X vampiros X cantidad Porque me gustaría Un poquito En cantidad Aunque sea Una cantidad Para crearlo No se si me entienden A ese dicho vampiro Así que vale Quiero ver Cuantas esencias tengo Heroicas 566 Y con cuanta Voy a acabar el video 566 Ojito con eso 566 566 Amigos Cuidadito Cuidadito Que se viene Cuidadito Cuidadito Que se viene Cuidadito Tuki Tuki A ver Vale Vale Me están ganando Esencias Comodines Y si Es un video De apertura Chicos Ya se dieron cuenta Ya se dieron cuenta Me exhibieron Me exhibieron Me pueden dar De 5 A 15 De cada una Así que Es que lo había Dicho Este 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 evento Del heroico Corrupto Pues Es muy guapo Línea temporal Corrupta De los mejores Eventos Heroicos Por no decir El mejor Dirí Puedo decir Que el mejor Aunque Bueno Si el mejor El mejor Aunque no te Tendando al Temporal corrupto Completo Solamente Las orbes Pero sin dudas El mejor Hasta ahora Te da un montón De recursos Tanto heroico Como esencias Al final Aunque no te den El temporal Pues como sea Te dan orbes De el Así que Al final Puedes crearlo Si te da La putísima gana Pero es muy guapo Chicos La verdad Es muy guapo Yo creo que tenía 566 Si no me equivoco Así que Vamos a ver Con cuanto termino Eso es lo curioso Con cuantas esencias Voy a terminar Con cuantas esencias Voy a terminar Y todavía faltan Dos pruebas de heroico De De corruptos Perdón Que es el primario corrupto Y el metal corrupto Eso es una locura Una banda amigos Esos son 42 más 42 cositas más Por ende Te asegura Otro cofrecito de esto Y varios de estos Así que Bastante God Amigos Bastante God Vamos a ver Que te toca Por acá A ver Que me tocará Pues no lo sé Solamente lo voy a tener Para farmear comida Velico corrupto Vale Ok Que me toca Por acá Tuki 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 Metal corrupto Dragón Super precioso Para farmear comida Excelente Vamos a ver Último cofrecito Del día Y a ver Que me toca Por aquí Amigos A ver Que me toca Por aquí Y es Hielo corrupto El rey helado Vale 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 A ver Con cuantas Comodines Y cuantas Ciencias Que de En este video 1652 Comodines Heroicas Una banda A ver Que ya Completé Todo esto Y Chicos Y Cuantas Esencias Tenemos Actualmente Teníamos 566 566 566 Ojito con eso Voy a hacer cálculos Voy a hacer cálculos 566 Menos 666 766 Hemos conseguido 110 Esencias Heroicas 110 En esta apertura Espectacular Espectacular Pues nada Chicos Dicho esto Dicho 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 esto Espero que os haya usado el video Y nos vemos En la próxima Chao Chao